En el vídeo anterior estamos en Malta, hacemos autostop, gana el presidente de las elecciones y se lía parda. Si queréis ver lo que es una auténtica fiesta de verdad y que piten los coches por 24 horas, este es tu vídeo, te lo vas a pasar genial y vas a ver cosas alucinantes. Y hoy, la segunda parte. En el vídeo de hoy visitamos el Café del Mar de Malta, que es un sitio espectacular y por la noche nos vamos un poco de fiesta por una calle que es enorme, está llena de discotecas en el que nos lo vamos a pasar genial y por supuesto seguimos con los pitidos. ¡Hola chicos! Nos vamos en taxi dirección Café del Mar. Bueno, estamos aquí con Sergio, con el Pichi, con Alma y con el chofe, vamos camino Café al Mar. Y con el chofe, ¿quién se llama? ¿Cuál es tu nombre? Me, Tony. ¡Tony! ¡El Tony es el mismo! ¡No, en cana, es muy italiano! Bueno, con Tony. El Tony Montana. Vamos a ver cómo es que se cuece porque para mí es que eso va a ser un calentamiento de Ibiza y el de verdad está en Ibiza, pero bueno, hay que seguir disfrutando de la experiencia porque esto es único lo que nos está pasando. Están viendo las coches, no es una pereza y no quiero saber qué es lo que sepa. Hemos vivido un apocalipsis desde que nos hemos levantado hasta ahora por un presidente que ha levantado un país entero y yo no quiero saber cuándo gane el Mundial. Un beso, familia. ¡Os quiero, familia! ¡No, no, no! Pichi, di algo. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Di algo, coño? Hola. ¿Tony? ¿Qué te haces? ¿D 43 tal? Dicen algo. Dicen algo. ¡D conditionайте contactos! D treffenles para asegurarse. Donde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está la piscina. Gracias por ver el video. Gracias. 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 See you soon. Gracias. 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 Gracias.